Nuevamente, como siempre, es realmente un motivo de alegría compartir con ustedes a través de conceptos de pensamiento. Estos conceptos que nos ayudan a conceptualizar y a definir áreas a través de las palabras, de los conceptos, para que ayuden a su vez a nuestros pensamientos, a nuestros valores, a nuestras conductas e incluso a sentir en una manera más clara identificando qué es lo que sentimos, qué es lo que hacemos y qué es lo que queremos, qué es lo que sabemos. Cuando esto pasa, así vamos a encontrar a un elemento que está en el número 98 de nuestra primera lista y encontramos un elemento realmente sorpresivo. Sorpresivo porque no es un concepto, no es una palabra que utilizamos en nuestro lenguaje diario y cuando lo usamos, lo usamos con cierto desconocimiento real de lo que verdaderamente significa en el ser humano, individual o colectivo. Esa palabra es vicisitud, esa palabra compleja, esa palabra de origen latín, pero una palabra realmente importante que tiene una gran importancia porque si no se tiene el término muy claro y ya vamos a aclarar qué es lo que significa, cuando uno no lo tiene, uno la realidad que traduce realmente se tiene que expresar con muchas palabras y así pierde contundencia, pierde además claridad en nuestro cerebro y en nuestras comunicaciones. Cuando entendemos y sabemos que vicisitud es la presencia de realidades que rompen una dinámica determinada, pero que la rompen en forma negativa o positiva, es decir, con golpes de suerte o golpes de negativos en nuestra vida, nos damos cuenta que puede ser asociada con circunstancias, quizás puede ser asociada con las palabras contingencias, puede ser asociada, pero realmente la palabra es tan rica en su verdadero significado que a nuestro juicio ahora resulta no traducible, no se puede traducir y ojalá que ustedes al compartir este pensamiento con nosotros realmente podamos utilizar bien en nuestra vida la palabra vicisitud y si nos encontramos con esta palabra, entonces que nos descubre y nos descubre y nos describe todas aquellas puntos que no esperaba una realidad que sucediese en su dinámica, cuando nos damos cuenta de esto nuestro cerebro puede estar abrirse y comprender que en la vida hay realmente muchas vicisitudes, es decir, hay altibajos y que estos altibajos van a darnos finalmente un conocimiento de la vida muy pero muy especial y que vamos a asociar con madurez, es decir, una personalidad que sepa confrontar muy bien, reconocer las vicisitudes y sepa reaccionar en forma positiva, si la vicisitud es positiva, es un golpe de suerte y se mantenga realmente con mucha, con mucha humildad y en los golpes de contrarios sepa mantener su dignidad, ahí tenemos un concepto de madurez bien importante que viene y se prueba en los momentos en el cual tenemos vicisitudes porque en un proceso normal probablemente el acostumbramiento, la planificación, pueden hacer montones de cosas pero en una vicisitud no, cuando esto nos damos cuenta y tenemos, podemos revisar realmente como individuo, como grupo, como país, como sociedad, como institución, como empresa, podemos revisar en un último año por ejemplo para ponerle un marco bien fresco de recuerdo, de memoria, podemos revisar las principales vicisitudes que se nos plantearon y podemos hacer inclusive con los resultados dos mapas, dos mapas extremos donde podría ser un mapa negro si nos ha pasado muchas cosas, inclusive para estar convirtiéndose en una nueva realidad o nos pasaron muchas cosas muy buenas y tenemos como resultado un mapa dorado, cada uno de estos mapas nos va a dar una enseñanza así como la mayoría creo que nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas, entonces vamos creando un mapa en el cual podemos reconocer esos momentos particulares, esas circunstancias particulares que además nos pueden dejar mucho, mucho, muchas lecciones, unas lecciones que cuando enfrentamos y enfrentamos la vida con el concepto de vicisitudes nos podemos empezar a dar cuenta de muchas cosas, por ejemplo, si las vicisitudes se deben a fallas internas de nosotros o se deben a que estamos en un medio en el cual no nos terminamos por equilibrar y estamos en un proceso o bien de aprendizaje o bien estamos en un proceso en el cual tenemos que actualizarnos y nos están pasando cosas por no hacer una u otra cosa de acuerdo a la circunstancia. Esto yo creo que es importante y este es un mensaje fundamental de esta palabra. Yo les pido que usted revise su vida, sobre todo la vida individual y revise cuáles han sido las grandes vicisitudes que usted estuvo en un tiempo determinado y que de acuerdo a esto vaya estableciendo algunos parámetros de este registro registro de circunstancias que usted no esperaba, que los demás esperaban si es en algo colectivo, que en este registro usted aprenda a analizarlo y de este análisis usted saque las conclusiones sobre los mensajes que siempre pueden ser llevados a positivos de los diferentes avatares que podría ser otro sinónimo sinónimo de vicisitud, pero que haga un registro de estos sucesos extraordinarios en positivo o negativo y ver dos o tres cosas. Primero, en qué consisten, por qué se dan, para qué se dan, sobre todo en esta circunstancia el por qué se dan. Y lo segundo, de qué, cuánto impacto tuvo en su vida y tercero, cómo lo enfrentó. Esto sirve para, a través de un registro de vicisitudes, hacer un mejoramiento de vida, un mejoramiento de trayectoria y también para establecer cuándo una vicisitud se repite con cierta frecuencia para tratar de constituir una nueva trayectoria, una nueva dinámica y que nos ponemos de verdad en conciencia de esto cuando nos damos cuenta de que están apareciendo muchas vicisitudes por una razón determinada. Este concepto a nuestro juicio es básico. Si uno tiene el concepto de vicisitud como individuo, como familia, como institución, como colectivo incluso, como sociedad, como comunidad, uno tiene entonces cómo hacer un análisis de estas vicisitudes y empezar a trabajarlas. Y quizás en mucha gerencia actual, gerencia desde la vida hasta gerencia empresarial, gerencia pública, gerencia privada, haría falta un análisis de vicisitudes. ¿Para qué? Para tener unos adecuados planes de contingencia, de saber cómo enfrentar, realmente de valorar su daño y finalmente transformar que los daños que puede hacer una vicisitud, tanto negativa como positiva, nos van a dar madurez. Esa consecuencia que ya dijimos al comienzo, que puede tener un análisis de vicisitudes. Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta también de la importancia de que tener en el cerebro, claro, algunos conceptos puede cambiarnos la forma de pensamiento, puede reforzar o cambiar valores, puede modificar nuestras emociones por sentirla mejor y también puede modificar nuestras conductas. Es decir, modificar nuestro estar en el mundo. www.robertodebrides es donde nos estamos viendo. Si usted quiere comunicarte con este tema o cualquier otro tema de los ya planteados, o si quiere proponer nuevos temas, usted tan solo escriba a roberto.brides.com y también puede hacerlo de manera mucho más rápida a través de twitter.com y comunicarse con nosotros. De verdad que para nosotros es un placer y sobre todo esa emoción que nos embarga cuando le damos un sentido nuevo a nuestras vidas a través de estos conceptos de pensamiento. Será hasta la próxima.